Ningún hombre ha puesto a temblar a Maduro como lo tiene temblando una mujer. María Corina Machado, ese es el nombre. María Corina, una mujer de hielo. Que día a día nos muestra el poder de la persistencia. Y la paciencia. Una mamá que decidió luchar por unir familias. Y que decidió apostarle al cambio en su país. Una líder que, con su ejemplo, le ha dejado ver al mundo que quien actúa con convicción. Y genera unidad, es prácticamente invencible. Y no es coincidencia que sea una mujer. María Corina ha logrado lo que muchos han intentado por años. Unir a todo un pueblo. E incluso al mundo entero. Alrededor de una idea simple. Pero tremendamente poderosa. La libertad. Vemos con admiración la lucha que lidera María Corina. Desde Colombia. Hemos acogido a millones de venezolanos. Huyendo de su país. Que con ojos de esperanza. Sueñan con regresar. Y por eso hoy desde las regiones. Desde el sector privado. Como mamás. Líderes empresariales. Hijas. Hermanas. Emprendedoras. Artistas. Deportistas. Desde el mundo de la educación. Queremos decírtelo en una sola voz. María Corina, estamos contigo. Venezuela, estamos contigo. María Corina, estamos contigo. Venezuela, estamos contigo. Hola a todos, en mi sala. Gracias. Muaf. Gracias.